Hola, somos Enrique y Álvaro de SolWorks, socios fundadores. SolWorks es una productora audiovisual dedicada a la producción publicitaria. Pues SolWorks nació hace cinco años. En principio éramos tres socios, que aún seguimos siéndolo, pero solo Enrique y yo trabajamos en la productora. Y bueno, nació porque éramos tres personas un poco con la misma idea y la parte buena es que los tres estábamos muy unidos en esa idea y sobre todo en la dirección que queríamos darle a la productora. En el que montamos SolWorks, estuvimos buscando al principio, estábamos en el ParBit y luego estuvimos buscando un espacio y conocimos los espacios de Palma Activa y la verdad es que son espacios estupendos. Para nosotros nos viene fenomenal, tiene mucha luz, el precio está muy bien, los servicios de Palma Activa están estupendo y llevamos aquí ya tres años y estamos súper contentos. Bueno, pues SolWorks a lo largo de estos cinco años ha estado creciendo bastante. Este último año ha sido muy bueno y nuestra idea ahora, sobre todo, es internacionalizar, trabajar más fuera de Mallorca, entre Madrid y Barcelona. Hemos trabajado también con estudios de Londres, con lo cual la cosa va bien y nuestra idea es seguir con ello. Yo firmo, firmo. No, 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 no. Gracias por ver el video.